Hoy veo en mí todo aquello que tú me robaste Y vuelvo a ser las versiones que tú aniquilaste Sombras y reflejos que jugaban con mis miedos Trucos y palabras que temblaban por mis dedos Cicatrices que dejaste en mí Besos que querían que quedase por el suelo Gestos y mentiras me anulaban desde dentro Ya lo decidí, que estoy, estoy mejor sin ti Hoy vuelvo a mí Me quité la capa de cobarde Recuperé Todo lo que tú no valoraste Sombras y reflejos que jugaban con mis miedos Trucos y palabras que temblaban por mis dedos Cicatrices que dejaste en mí Besos que querían que quedase por el suelo Gestos y mentiras me anulaban desde dentro Ya lo decidí, que estoy, estoy mejor sin ti Hoy me vuelvo a ver, vas a desaparecer Tu recuerdo solo me hace dañar Sombras y reflejos que jugaban con mis miedos Trucos y palabras que temblaban por mis dedos Cicatrices que dejaste en mí Cicatrices que dejaste en mí Besos que querían que quedase por el suelo Gestos y mentiras me anulaban desde dentro Ya lo decidí, que estoy, estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Gracias por ver el video